¡Muy buenas tardes compañeros y compañeros de pesca, muy buenas tardes y estamos un día más, un día más, echando las olas, después de otro día de pesca extrema, de lluvia, ahí tenemos otra tormenta, ha estado lloviendo hace un ratito. Vamos a darle aquí que se ve el agua, aquí se puede pescar y tiene muy buen color. Ahí tenemos a Javi, los compañeros más por allí. Parece que después de los vídeos la gente viene a pescar aquí. No sé si será por los vídeos o por qué, pero aquí casi nunca hay nadie y a raíz de los vídeos siempre se ven. Es normal, pero bueno, zonas de pesca aquí en Cádiz tenemos miles. Señores, nos vemos en el vídeo sin más. Vamos a pescarle, vamos a pescarle un ratito, esperemos que nos deje. El viento está del sur, suroeste, suave, oleaje de un metro y medio. Pero las condiciones no son malas, el viento nos deja pescar, no está fuerte. El otro día no pude pescar por el viento. Y nada, dejaremos el rato. Paseantes hundidos, vinilos, un poquito de todo. Zona de roca. El agua tiene un color espectacular, pero hay una ola a poquete. Así que... ¡Saluditos! Buenas compañeros y compañeras de pesca. ¿Qué hacemos? ¿No vamos a pescar? Claro. El agua está de categoría. Yo voy a montar ya la cañita y a darle. ¡Nos vemos en el vídeo, señores! Kunzle 90, paseante hundido. Vamos a... en busca de la baila. Te energ Total, deporte. El pecho. Lo que le pude. Tres de ag créer. Guadalamanca. El transporte estaría ifadera. Tres de ag работы. Supongo el envío. Esto se HUGE puede hacer. Hay que lanzarle justo al viento, si no te hace un combazo que no veas. Ahora nos falta lance señores, le voy a quitar el paseante hundido y le voy a meter un gis, pequeñito, porque me deja lanzarlo, le voy a meter el rosita. Vamos a darle con esto, el slow drop de 5, en teoría me va a dejar lanzarlo porque no hay viento casi, además de frente, el viento es frontal, así que no me hace mucha comba lanzando de frente. Y en la lluvia que hay ahora, va a parar un poquito más el viento, seguro. Así que vamos a probar. No, me hace falta el de 10. Me hace falta el G de 10 gramitos. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar al de 10 gramitos. El de 5 pesa muy poco ahora. Y además, la grapa abierta, menos mal que lo ha cambiado, si no lo pierdo. Vamos a ponerle este rosita, rosita vivo. Le falta el de 7. El de 10 gramos. El de 10 gramos. El de 10. Me falta, con el de 5 no, me falta, me falta sensibilidad, tacto. Tú sigue con paseante, ¿no? Sigue con el paseante, ¿no? Pues me voy a poner yo más para acá ¿Eh? Sí, 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 claro Ahora sí, el lance como a mí me gusta El lance como a mí me gusta Pero la corriente se lo lleva Pero bueno, no me importa Porque allí es donde están las bailas normalmente MW 10 gramitos rosa A ver si quieren MW 10 gramitos rosa Ya no, bien, pues Defense No, no, creo la fuerza Vamos a ver. Gopro grava video Vámonos, ahí tenemos al niño ahí tenemos al niño Zargo baila baililla buena ahí tenemos al niño la baila el niño la baila, tiene un bocado dado tiene un ataque dado y por el otro lado la han pegado en bocaditos el niño la baila se me ha ido un poquito para allá claro ahí está, Gopro grava video esta no es mala parece un robalo parece un robalete Gopro grava video probalo parecen parecía por los cabezazos y la mía yo no sé ni si está grabando ni si no está grabando que pena tío que pena bueno un robalete pequeñito al lado y en la ola ahí bueno señores ya no hacemos bolos ya no hacemos bolos vamos a liberarlos vamos a liberarlos que tienen que estar ahí en su medio captura y suelta señores siempre que podáis y uno ya vamos a seguir amarillito bueno aquí seguimos ahora estamos con los vinilitos a los sargos que no vea cómo le están pegando que está el agua que no vea al agua perfecta está el agua perfecta para los sargos, me acabo de dar dos o tres picotazos que no vea a ver si consigo sacar uno por lo menos están difíciles, están pegándole fuerte pero no creo que sean muy grandes ahí están otra vez, ahí están, ahí están, vamos, vamos, vamos no son grandes, no son grandes porque le dan pero no terminan la Ahora veis, no hay programa vídeo. Al verde le han pegado el tiro. Y además en el fondo, sin mover, mira. Mira, GoPro graba vídeo. GoPro graba vídeo. Está grabando, ¿no? Se ha soltado, viste. Se ha soltado. No, no. me lleva dalo suerte, que no lo suertes espérate bueno vente para acá que te estoy grabando a dos cámaras te estoy grabando a dos cámaras a tres cámaras espera suertalo para allá lo he visto ha desaparecido, viste y no viste una tortita ahora deberíamos ir más para allá que se puede porque por aquí hay pie ir aquí aquí hay tortita ahí y aquí ya empieza a ver, ahí hay también piedra esperamos que ahí debería ahí debería ahí debería de haber pescado tío se me ha ido tercer otro salgo mira con la cortada cortado ahí claro ha sido picada de bocado claro y se la ha llevado no 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 no